El vuelo reservado a esta hora de la mañana vamos a iniciar todo lo que es un viaje arrancante por nuestra querida ciudad de Maracaibo con un pasajero a bordo que nos encanta siempre tenerlo acá, que además nos dan súper buenas noticias. Así que bienvenido chicos, tenemos aquí en nuestro vuelo reservado de hoy compartiendo además este programa porque vamos a hablar no solamente de lo que está pasando en la jornada cultural de Maracaibo que ya arribó al año, ya rumbo al segundo aniversario y además cosas buenas para Maracaibo con todo lo que queda de equipo, con todo su normal, con su experiencia de ser como empresario además como gestor principal y sobre todo como ese amante del turismo y sobre todo equipo yo creo que es la participación de la gente que es la gente que es la gente que es la gente somos más te gusta totalmente entonces nada, aquí lo tenemos con nosotros compartiendo este vuelo reservado en la mañana de hoy para compartir precisamente de todo lo que tienes que ver con la amiga de la de la llamada cultural Maracaibo que ha hecho todo el soporte tiempo y felicidad a los días en el sistema de promoción de rescate inclusive de lugares que precisamente ya no necesitará nada pero que te llevan a estar allí, entonces cuéntanos un poquito como ha sido la experiencia en el nombre de Carlos que nos ha hecho embarazada, es un movimiento de sentido político que nos ha hablado porque cuando cuando se empanada, se observaba que era muy importante cuando me asquiere, yo me atestique la primicia por acá sí y bueno, sobre mi movimiento cultural en Maracaibo que es un movimiento cultural porque si yo soy Maracaibo estudiante en Marcos, volviendo a este punto porque resulta que hace algunos alumnos, Maracaibo también, que fueron un lugar social y una población de la ley es un movimiento cultural es un movimiento cultural es un movimiento cultural es un movimiento cultural y empezamos con este grupo y nuestro grupo no lo hemos ido solo a nosotros así es mucho mejor que apostando a país y apostando en nuestras ciudades y empezamos a creer y que hacíamos cosas interesantes y disruptivas y definitivas para vernos como que esto pasó tanto pasó que ya hemos sido de la comunidad que es un y también el ingeniero bueno el ingeniero es un ingeniero de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad y el conocimiento de la comunidad de Maracaibo y hemos trabajado y hemos trabajado en el documento con muchas actividades en la cultura no solo de Maracaibo sino de otros países que no hay porque la gente si no puede salir de Maracaibo por muchas situaciones puede viajar como nosotros así como nosotros aquí en Puerto Reservado llevamos a un viaje directo a sus sentidos a las personas a través de este programa precisamente porque si no es como una actividad que es artística porque hay un espacio que nos puede ayudar sobre todo la creatividad y porque hay algo que te vas a reconocer en ti y en los chicos que te acompañan esa pastilla esa creatividad siempre está en la comunidad siempre creando una actividad diferente es muy interesantísimo la creatividad que tenemos hoy que le damos la creatividad de San Patricio de la ciudad de San Patricio de San Patricio de San Patricio de la ciudad donde hay que decir que era verde en el tipo se transforma hoy en puro blanco pero el de es muy fuerte y además al fin de eso todos los interesados que tienen en el sentido de las cosas pueden pasar de las cosas que ha pasado la gente que pueden ver en la ventana pasaron en el exterior y estaban que pasan cosas porque la verdad es que tenemos como un espíritu diferente de la gente es difícil que voy a reconocer el espíritu diferente de San Patricio porque no es una actividad muy común no es algo cultural no es algo cultural no es algo cultural pero es difícil que hay que identificar qué es el tipo de otras culturas un movimiento que es una actividad es un tipo de insectos que no es el tipo histórico se involvera como el único tipo de tierra para cuantos no es el tipo de ropa que no es el tipo que no es el tipo de ropa que no es el tipo de ropa que no es el tipo de ropa de la India que se va a ver en la que se acumula sobre todo el pasado, que se involucra a un partido de la ciudad, un movimiento que va a tener muchas cosas de la que el pasado histórico, pirata de marcas. Entonces nos vamos a entrar adelante en la ciudad de la ciudad. Es maravilloso poder escucharte, sobre todo en la pasión, con los que le ponen a cada evento y a cada ciudad, y en su acción, en política. En los ciudadanos, la población que le viene, los ciudadanos de Catella, y 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 siempre participan. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido ese feedback entre la población y todo su propuesta? No solamente la propuesta económica, sino la propuesta cultural, de eventos y de todos los que hacen los ciudadanos. ¿Cuál ha sido tan impresionante? Que hay grupos de jóvenes, que son los ciudadanos que te ayudan a los ciudadanos, que te ayudan a otros ciudadanos, que son muy jóvenes, que me están llamando de efectividad, que los demás, caminos, nada, ahora, nada, qué tipo, qué tipo, me están llamando porque quieren pensar, que quieren pensar, que quieren pensar, entonces, un momento y un movimiento, y lo que se quieren, y hay que intentar, que trabajar con el trinidad, que no es para que no es para que no es para que no. ¿Cuál ha sido lo que ha sido lo que ha sido el gobierno? ¿Cuál ha sido lo que ha sido el gobierno? Bueno, por su pasión por el turismo y por su pasión por la gastronomía y por su partida. Vamos a ir a una pausa musical, o sea, 33 minutos de mañana. Al regreso vamos a seguir conversando con Chico ya, nuestro invitado, nuestro pasajero a bordo, y disfrutando y compartiendo además con esas buenas noticias que nos trae un buen ritmo de la mayoría de los ciudadanos de Maracaná. Sonidos por mujeres, a esta hora de la mañana 177, ministro de hoy, sábado 16 de septiembre de marzo, compañeros de gordo, invitados para recorrer Maracaibo, por estos lugares bajo la vista, bajo la lupa de la manada cultural de Maracaná, y de los reconocidos por Chico Llan, que nos acompaña, la mañana de hoy, en este vuelo reservado como un partido de Maracaná. ¿Cómo han surgido, como un pasqueado de Maracaná? ¿Cuáles son? ¿Cuál sería esa ruta de Chico? ¿Hasta dónde nació la ruta de Chico hoy en este recorrido de Maracaná? Mira, a ver, nosotros cuando decidimos colocar la manada cultural de Maracaná, luego decidimos la manada cultural de Maracaná, como con un coche, y nosotros lo que decimos es que no tenemos una ruta, y lo que tenemos algo que podemos aplicar. Entonces, lo que dice Chico, dice 5, es la misma ruta. ¿Cuál es la ruta de Maracaná? Cuando solo lo hacemos, esto es lo que dice Chico, pero la ruta queda siempre como, ¿no? Entonces, ¿por qué? Realmente, ¿por qué? Por ejemplo, por estar top, y no, por ejemplo, por otro, ¿vale? Podemos irnos a otro, y ver siempre, pero es que no hay que estar aquí en el plan. Aquí hay como policía. Y aquí, por ejemplo, que la gente está en la ruta de Maracaná, y por lo menos, por el día de la pandemia. Y aquí hay un tema. Entonces, ¿por qué? Porque es el tema de la ruta de Maracaná. Porque es el tema de la ruta de Maracaná. Pero, ¿cómo irá? Eso es espectacular. Cuando va para allá, cuando va para allá, y ves la adición y los estudiantes, y los estudiantes, y los estudiantes, y los estudiantes, los estudiantes, para hacer, los estudiantes, los estudiantes, cuando tú quieras, las chicas de la ventera, ¿por qué? Estaba la ruta de Maracaná, porque hay un tema. Y después ya, él está presentado en, en todo lo que pasa es estructura. Y dice, ¡Wow! Hay que marcar el día de hoy, y por todos lados. Porque es otra cosa, que creo que por la, por la antropología, está teniendo el objetivo de buscarla, y buscarla, en todo lo que pasa es estructura. Y dice, ¡Wow! Hay que marcar el día de hoy, y por todos lados. y por supuesto, el cantor de la música, que, 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 con memoria, historica, y documentada, con, 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 testidade, tanto que tal menú, recorre cada pasillo, y a ver, que hay un epicentro. Y además hay un ezú? ¡Sí! ¡Sí! Lo primero… Esa es una norma teorina, ¿ Przyлин, ¿de qué ha estado arrasando la grapefruit? Es otra, hay cuatones deencuciones de agua montaña. Y hay que entender un poquito, que en todo el concepto temporal, hay que darle, gifts, cómo están a, a nuestra colonia. Y a la tendencia austérico, con los comunidades históricos porque de verdad son los modos de color, son por la capacidad de la vida y se conectan por lo que se llama la actividad de la vida. Y ahora esto es lo que tenemos que ver con todos. ¿Por qué va a haber? Y lo que dice. Así es, y que seguramente vamos a llegar a vivir y que porque como tú, en este momento, en esta ciudad, el movimiento no es solamente cultural, sino entre especial y además, supieron que te estaban metiendo para hacer en la ciudad del mundo con el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. Y estaba en el mercado, pero en muchas lecciones era que no hay un mercado político, por lo que está grande. Y a través de los pocos los mismos que están en el mundo y están en el mundo. Y eso se puede pensar. Así es. Vuelvemos con la experiencia con nuestros invitados internacionales, ¿Dónde han ido? Tienes que me han dedicado a los calles. Ese es lo que han dedicado a su visitante. Ese es el que yo. ¿Tienes que yo iba a tener el trabajo? Si. 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 de los grandes de las naciones de los grandes, que contribuyen a los trabajos, en el otro que va a estar. Y el que está ahí, en el caso de que todo el día y el que viene a ver, en el caso de la publicación la última que es que con Belchón el tema es lo alto en el apoyo consorcionismo a Belchón. Eso es lo que tenemos que ir a pasar. El cuando vamos a ir a comer en el país se puede ir para poder estar en el caso de Belchón. Se puede ir para conseguir el plan de estar acá. y son invitados a los que hicieron con un fomento de gente que ha tenido el sistema de diapositiva para los integrantes de la Universidad de Madrid. De eso ayer se les hicieron en el country de OLLI, se convirtió en un mercado para tener que cobradores y distintas personas para generar mayor conexión con el fomento de la Universidad. Entonces estamos aquí con Jay, además de abogado, master, doctor, chef, sommelier, doctor, profesor, además de chef y CEO de su embajada. Y luego, un placer. Muchísimas gracias a todos y a todas las que quieran, aquí estamos, a Cataluña. Así es. Vamos a ir a buena música, hace 43 minutos, recorren que está en la sintonía de Hey People. Hoy en día, en día, en día, en día, en día, en día.